Tradición de Ayopaya, ahora sí, vamos con todo mi gente. ¡Suscríbete al canal! 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 con tu orgullo 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 ¡Cierto! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Dianita, Dianita, ahora sí, claro. ¡Eso sí! ¡Se lo ganó, se lo ganó! ¡Ey, Filane! ¡A la participante número 24! ¡Secco, secco! ¡A la participante número 24! ¡Garapilla, chayugub FAQ! Con todo, con confianza, toman y agitada. ¡Ay, ay, cucú y chicholitas hermosas! ¡Chaypazín, por favor, es tu casa! ¿Machangul Chaypin? ¡A la participante número 38! ¿Cómo se llama la Cholita? ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos, vamos, Cholita de mocha! ¡Aquí no está, aquí no está, Cholita! ¡Ahí seite, ahí seite! ¡Está querido ir a llamar! ¡Ay, ay, ay! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡ sixo, junta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!